Son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blu. Hoy tenemos un programa delicioso y tengo en mis manos el manuscrito del nuevo libro de Alejandro Gaviria que se llama Siquiera tenemos las palabras. El ex ministro liberal que ha defendido tantos derechos en Colombia, que le ha dicho no al glifosato, sí a la marihuana medicinal, sí a la eutanasia. Es decir, un revolucionario desde donde uno lo vea, escritor además, sobreviviente de una tragedia, de una enfermedad a la que le hizo el quite, pero además de unas condiciones siendo ministro de salud, enfrentando una enfermedad como ministro. Bueno, la verdad es que la vida de Alejandro Gaviria es maravillosa y me da mucho gusto tenerlo. Doctor Gaviria, bienvenido. Saludo a todos los oyentes. Bienvenido, lo veo muy bien, me encanta verlo. Yo me he sentido mejor, tengo que hacerme un examencito al que le he estado sacando el cuerpo, de manera un poco irresponsable, pero bueno, ahí me toca. Cada cuanto le toca hacerse controles. El último me lo hice hace ya un año, en marzo, finales de marzo del año pasado. Yo creo que tocaba cada seis meses y yo me perdí un poco de los médicos. Bueno, pero eso no se puede, ¿no? Eso dicen, ¿no? Toca juicioso. Toca juicioso, pero me he sentido bien. ¿Y va uno con miedo al examen siempre o no? Sí. Recuerdo un momento del examen, ¿no? Es cuando termina el examen, 40, 45 minutos en la máquina, yendo y viniendo, y me bajo yo y siempre la mirada al asistente que llega, entra y dice, bueno, se acabó, ya se puede bajar. ¿Y ahora qué? No, él sabe todo. Yo sé que lo sabe todo. Siempre los asistentes saben, ¿cierto? Yo sé que la mirada, la primera mirada me lo va a decir todo. Entonces yo simplemente miro como hacia abajo, pero lo tengo que mirar. Y me pasó una cosa bonita, una historia que yo conté en el libro que escribí sobre mi testimonio, y es la primera vez, él me dijo, le tengo malas noticias. Pero después dijo, ¿sabe qué? Yo mismo le voy a dar las buenas noticias. ¿Qué fue esta vez? Sí, meses después. Esta vez, incluso una vez anterior, me dijo, como le dije alguna vez, hoy le tengo buenas noticias. Ay, qué alivio. Sí, entonces, pero no deja de ser tú el examen, ¿no? Yo de manera también, tal vez excesivamente melodramática, lo he comparado como si fuera un juicio, y en el fondo hay pena de muerte, ¿no? Bueno, no termina ese juicio, y van a leer la sentencia. No, pero bueno, ahí toca, toca seguir la lucha. Pues es que es el melodrama de la vida y la existencia. Es la fragilidad biológica, es la existencia, es lo que somos, Vanessa, ¿no? Además, supongo que uno, este episodio del cáncer suyo fue hace cuánto? Sí, ahí me diagnosticaron cáncer el primero de junio del año 2017, o sea, van a ser dos años. El tratamiento fue ese segundo semestre de 2017, sobre todo, y el año 2018 fue el año de la recuperación. Además, supongo, ¿eso tiene unos periodos de riesgo de cuánto tiempo? Dicen que para uno decir hay una cura, esto es más o menos las probabilidades de yo morirme de ese cáncer, son las mismas de cualquier persona, tienen que pasar cinco años. Lleva dos. Uno. Uno. Llevo uno desde el fin del tratamiento. No, pero dos decían, ah, se mide desde el fin del tratamiento. Doctor Gaviria, ¿usted por qué siempre trotaba? En medio de algo tan difícil como un tratamiento contra el cáncer. Yo troté por una razón, si se quiere decir, circunstancial, ¿no? En algún momento yo tenía un amigo que había vivido conmigo en Medellín, se fue a vivir a Estados Unidos por mucho tiempo, y le dio el mismo cáncer. Cuando supe que yo me había enfermado de esto, me dijo, yo quiero que hable con mi médico. Un señor en Estados Unidos, yo no quería hablar con él. Y este tipo me dijo, una vez me escribí, me dijo, ya habló con el doctor que le mandé el correo electrónico, él está esperando que usted le escriba. Y yo dije, ya es un poco penoso no hacerlo. Y le escribí a ese médico. Eran las diez y media, once de la noche en Colombia, creo que la misma hora, en Estados Unidos, en la costa de Estados Unidos. Y el tipo me contesta el correo electrónico de manera inmediata, y me dice, llámeme ya. Y yo lo llamé y tuve una conversación con él. En esencia, me dijo exactamente lo que están haciendo en Colombia, es lo que tiene que hacerse. ¿El tratamiento? Y al final, el tratamiento. Y al final me dijo, bueno, bueno, no cuelgue, le voy a dar un consejo, haga ejercicio. Eso le sirve mentalmente, le sirve para su tratamiento también. Porque yo me lo tomé a pecho. Yo no tengo las razones. Probablemente es porque fortalece el sistema inmune y le da una cierta tranquilidad. ¿Pero es una cuestión más mental o físicamente el sistema inmune se defiende más y se activa más? Yo sin ser médico, no sé. Yo creo que las razones son las dos. Puede servir para mantener el sistema inmune fortalecido. ¿Y usted salía? Pero a mí sobre todo me sirvió mentalmente. ¿Y usted salía de estos episodios de quimioterapia? Pero es que son una barbaridad. Yo tenía cuatro días seguidos, salía y al otro día estaba totando. Muchas veces le daba vueltas a un parquecito que había al lado de mi casa, otras veces en gimnasio. ¿Cansadísimo? No. Unas veces sí, otras veces no tanto. Ahora, yo siempre totaba. Algunas veces era caminando nomás. Pues estamos en Facebook Live. Quiero decir que ahí... ¿Dónde está la cámara? Acá, mírela. Allá al frente, porque además estamos recibiendo un montón de mensajes. Luisa Humaira dice, ¿cómo se ve de bien Alejandro Gaviria? Ah, bueno. Gracias. Yo creo que ya la conozco. Es una tuitera. Sí, sí, sí. Que siempre es muy viciosa. Siempre estaba ahí muy viciosa. Un abrazo a Luisa Humaira. Muchas gracias. ¿Qué más nos dice? En numeral, Vanessa, pregúntele a Gaviria. Muchas preguntas, Vanessa, a esta hora que estamos recibiendo de todos los tuiteros que se conectan con nosotros. Una de ellas, después de haberse curado del cáncer, ahora sí creen Dios, pregunta César Aldana también, ¿por qué los tratamientos de fertilidad no son bien recibidos en el POS? ¿Existe otra respuesta diferente? Preguntan, ¿por qué se postula como rector para la Universidad de los Andes? Porque no se postula. ¿Por qué no se postula? Pero es que ya hoy conocimos que se ha postulado, Ana. Ah, maravilloso. Otra pregunta, ¿qué le recomienda el presidente Iván Duque para abordar de manera distinta a la policía el tema de la dosis mínima en este país? Bueno, comencemos con las preguntas de los oyentes. Uy, tenemos ahí para medio programa. ¿Cree en Dios? Yo no creo en Dios. No creo en un Dios abramánico. No creo en un Dios omnisciente que conoce nuestra conciencia. Entiendo la religión. La asocio muchas veces con la poesía, con una protesta contra el paso del tiempo, como una forma de buscar la trascendencia en medio de la finitud de los hombres. Respeto a quienes creen. Pero yo estoy convencido íntimamente que la muerte es para siempre. Que la vida es un pequeño paréntesis entre la nada y la nada. Sí. Lo que he leído, lo que he vivido, mi experiencia vital, me llevan a pensar eso y yo creo que nunca voy a cambiar de alguna manera. ¿Por qué se postuló para rector de los Andes? La semana pasada abrieron una convocatoria, una nominación para la rectoría de la Universidad de los Andes. Yo estoy allá. Un grupo de profesores grandes, creo que ciento y pico, me nominó y yo acepté la nominación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo, Vanessa, estoy en un momento que uno podría decir de cierta tranquilidad. O sea, si pasa bien, si no, también. Yo quiero aportar desde el pequeño espacio que hoy, dirigiendo este centro. Yo no tengo ambiciones profesionales hoy en día. Lo digo así como... Usted está dirigiendo el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, ¿no? Sí, que es un centro interesante, es un centro que intenta promover esta agenda que nació en Naciones Unidas en el año 2015, que se llama la Agenda 2030, que trata de hacer algo que es casi contradictorio, pero que es fundamental para el futuro de la humanidad, digamoslo así también, de manera un poco grandilocuente, pero así es. Y es conciliar el desarrollo económico, el avance social y la sostenibilidad. Son 17 objetivos. Concentran hoy o concitan la atención de muchos gobiernos, por ejemplo, si no lee el Plan Nacional de Desarrollo están por todos lados. Lo mismo ocurre en todos los países del mundo, pero no es fácil, ¿no? Y porque de ser nominado y de ganar esa postulación, ¿cuál sería ese mayor reto para dirigir a la Universidad de los Andes? Son muchos los retos, ¿no? Pero yo creo que... Voy a contestar la pregunta de manera general. Hoy hay un gran reto de las universidades y de la educación superior en el mundo. Y es, imaginémonos la Universidad de los Andes hoy y lo que era la Universidad de los Andes hace 25, 30 años. Hoy en día un estudiante de economía entra a YouTube, ni siquiera tiene que ir a ningún sitio, y encuentra las clases de las mismas materias, microeconomía, macroeconomía, teoría de juegos, todas las que yo dictaba, enseñadas allí por los mejores profesores del mundo. Que es una maravilla. Que es una maravilla. Ahí está todo. Todo el material disponible, gratuito, explicado de manera minuciosa. ¿Cuál es el valor agregado a la universidad? ¿Qué le estamos entregando a los alumnos? ¿Cómo lo estamos preparando para un futuro donde estamos diciendo que los computadores, las máquinas van a acabar con cientos de millones de empleos en el mundo? Yo creo que ese es el reto de la educación superior en los Andes, en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Contestar esas dos preguntas. ¿Y cuál es el valor agregado? No es fácil. No puede ser simplemente la transmisión de conocimientos. Tiene que ser la deliberación. Tiene que ser el trabajo en grupo con los compañeros. Tiene que ser también otro tipo de habilidades que no sea simplemente la adquisición de conocimiento. Tiene que ser esa capacidad de hacer una curaduría de ese conocimiento. En el fondo, es el pensamiento crítico. Que el internet y las redes sociales nos obligaron a todos a reinventarnos. Lo mismo que le está pasando al transporte público, lo mismo que le está pasando a la hotelería, lo mismo que le está pasando a los medios de comunicación, le está pasando a las universidades. Y hay una pregunta, cuando tú me haces la pregunta, Vanessa, ¿cuál es, en el fondo, la respuesta más honesta que cualquier persona puede dar es todavía no sabemos? Es una búsqueda permanente. No, sabes que yo creo que es una cosa de esto. Lo mismo es el periodismo, ¿no? Es esto, es esto, es propiciar este tipo de discusiones. Es que esto uno no lo puede tener, por más que lo tenga en una red social, en un WhatsApp, en lo que sea, esta posibilidad de uno mirarse a los ojos, debatir sobre ideas. Pero la clase magistral del profesor haciendo lo mismo que se hacía hace 25, 30 años, ya no es. La clase magistral hoy en día, ¿cómo es? Porque en mi época era los martes de 9 a 12 y uno de ahí en adelante sería... Hay profesores que siguen haciendo lo mismo, otros que son mucho más innovadores. Yo creo que ya tiene que haber un preaprendizaje. Las clases deben ser los estudiantes que se preparan previamente y hay un diálogo, hay una conversación, hay una discusión, hay un intercambio de ideas, que es la forma tal vez más fácil de aprender. Pero, ¿qué le puede enseñar a uno, un profesor hoy en día, que no le enseñe el Internet? Que no pueda encontrarlo en YouTube, la clase en Harvard en YouTube. Seguramente cuando uno ve la clase en Harvard, de teoría de juegos en materia técnica, hay preguntas, hay cosas que no se entienden. El profesor puede responder y puede ayudarle al estudiante a asimilar ese material. Puede haber una discusión en clase, por ejemplo, sobre ese tipo de ideas abstractas y teóricas, cómo se aplican a ciertos problemas de nuestra realidad, no la realidad de Estados Unidos. Tropicalizar ese tipo de discusiones. Puede haber un intercambio entre los compañeros porque uno entiende otra cosa y otros no entienden y ese intercambio puede servir también para que ese material se asimile mejor. Pero esos foros están también en los foros digitales, ¿no? Pero una cosa es ver un foro digital y otra cosa es participar virtualmente. Yo creo que otra cosa, pienso yo, es esto, es la conversación en vivo. ¿Pero será porque somos unos románticos todavía de encontrarnos y mirarnos a los ojos o las generaciones que vienen van a tener también esto? ¿Van a buscar todavía? Yo creo que todavía hay en el... Me pasa mucho, digo que nos pasa a todos, le pasa a muchos de los oyentes que nos están escuchando en este momento las famosas teleconferencias, ¿no? Para mí todavía son un instituto muy imperfecto de esto, de la conversación, de mirarse a los ojos, de levantar la mano, de estar todos ahí, ¿no? Pero por eso, ¿pero eso será porque todavía somos unos pegados a la antigua? Puede ser. ¿O será que tiene... No, yo creo todavía. ¿Será que tiene realmente un componente importante dentro de esta cosa de ser humano? Yo creo que la interacción así, en algunos ámbitos, es insustituible. Sí, doctor Gaviria, muchas preguntas sobre sus aspiraciones políticas. Me sorprendió. A mí también. Hay dos cosas que me han sorprendido hoy. Me preguntan mucho en redes sociales, me preguntan sobre todo en los últimos meses. Antes de responder la pregunta... ¿Por qué lo preguntamos como candidato presidencial de 2022? No, es que me han sorprendido dos cosas y lo debo decir. Numeral Vanessa, pregúntele a Gaviria. La verdad es que el general de las opiniones ha sido súper positivo. Bueno, muchas gracias a los tuiteros. Porque siempre hay unos mensajes dándole palo a los invitados y a mí por ahí derecho por invitarlos, ¿no? Lo que no es perfecto porque somos una democracia, está bien que todo el mundo opine. Pero me ha sorprendido que en general las preguntas son, los comentarios son muy positivos porque usted es un hombre de batallas, usted se ve unas peleas durísimas contra las farmacéuticas, por la marihuana medicinal, el glifosato, todo eso. Y pues un personaje que durante sus años en el gobierno generó mucha polémica. Entonces, me sorprende como tanto mensaje positivo, pero además tantos hablando de su campo político, como si fuera un hecho que se fuera a lanzar a algo. Voy a decir dos o tres cosas. La primera, yo creo que la gente aprecia algunas de las decisiones que tomaron el ministerio, por ejemplo, las que tienen que ver con los precios de los medicamentos. La segunda, yo también tengo que ser honesto, vanese y decir mi historia personal, el hecho de enfrentar una enfermedad y hacerlo como funcionario público. Esa telenovela, porque en el fondo fue algo que la gente siguió, la declaración de mi hijo en algún momento. Eso produjo una solidaridad que todavía es evidente en los mensajes de mucha gente. Y lo tercero, yo he notado, mirando Twitter todos los días, hay cierto vacío de liderazgo en ciertos campos en Colombia. Entonces, la gente ve a una persona y dice, ese es, de manera un poco apresurada. Mis aspiraciones políticas, pensemos lo siguiente, una persona que no nació en Colombia, yo nací en Santiago de Chile. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Por una casualidad de la vida, mi papá se ganó una beca para estudiar estadística en la Universidad de Chile, por allá en los años 60. Una pareja de paisas recién casados, se fueron a vivir a Chile, tuvieron el primer hijo. No, fue antes de Pinochet. Fue incluso en los meses previos, años previos a Salvador Allende. Y hago un pequeño paréntesis aquí, uno de los recuerdos más antiguos que yo tengo de mi infancia, fue entrar a un segundo piso, un apartamento, una casa en Medellín, cerca al estadio. Y ver a mi papá llorando. Era el 11 de septiembre del año 1973, cuando había matado a Salvador Allende. Ese es un tema. Yo nací en Chile, me declaré no creyente, he defendido temas tan polémicos como el aborto, la eutanasia, ciertas libertades individuales, la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Yo no creo que tenga un gran futuro político. O sea, ¿no quieres ser candidato a presidente? Pues, habrá unos 15 votos, ¿no? Pero es que pueden unos 6. Sí, no sé. Pero doctor Gaviria, uno puede no tener perfil político, pero sí las ganas y el querer. La sociedad está cambiando y está cambiando rápidamente. Y voy a contar otra anécdota interesante que me pasó. Esto fue año 2016, febrero. Yo estaba en una reunión con todos los ministros de salud de América Latina. Estábamos en el medio de la epidemia de Zika. Y recuerden que en ese momento, y después de esto resultó una tragedia, sobre todo en Brasil, pero también en algunos casos en Colombia, esa conexión entre el Zika y algunos temas de desarrollo de los empleones, ¿no? No solamente los temas de hidrocefalia y demás. Termina esta reunión de ministros de salud y hay una gran rueda de prensa de todos los ministros de salud de América Latina. Y una reportera de CNN hace una pregunta impertinente. Dice, ¿ustedes estarían de acuerdo con que las mujeres de sus países aborten si descubren algún problema? Todos los ministros se escondieron y me miraron todos a mí. Y usted fue el único que... Y yo dije, en Colombia hay una posibilidad. Claro. Porque dentro de las tres causales que contempla la Corte Constitucional está la salud mental de la madre. Y si esto para la mamá representa un tema que afecta su salud mental, el aborto es una posibilidad legal en nuestro país y está abierta a todas las mujeres porque estamos protegiendo ese derecho. Yo fui bastante explícito. Termina la rueda de prensa y los ministros de salud de Brasil y Argentina vienen a hablar conmigo. Me dicen, si yo hago esa declaración, no me puedo bajar del avión. Y aquí nadie se enteró en Colombia. Y la reflexión que yo me hice en ese momento fue, en nuestro país hay un cambio más grande muchas veces del que nosotros creemos. Pero usted cree que esos avances en un montón de cosas, sobre todo ligadas a la mentalidad, que en algún momento vimos en Colombia, pues entre otras lideradas por usted, ¿tiene algún riesgo de retroceso actualmente? Porque después de esta reflexión que yo me hice viendo ese tema de la ideología de género. Sí, que eran las carpetas, ¿no? Las famosas cartillas del Ministerio de Educación. Y hubo un gran escándalo y la ideología acabaron con la carrera política completamente. Sí, una mujer brillante. Tuvieron mucho que ver con la elección de Bolsonaro en Brasil. Y muchos dicen, yo no he hecho nunca el estudio, que tuvieron mucho que ver con la derrota del plebiscito. Claro, por supuesto. Porque fueron por la misma época. Fue una época en la que nos... Muy convulsionada y fue como similar. Pero el país de ahora... Entonces de pronto hay otro Alejandro que tiene más capital político que yo. Pero no nos ha contestado la pregunta. Entonces, no creo que tenga mucho futuro electoral. Yo nunca contemplé una carrera electoral. Nunca quise entrar a la competencia política. Recuerdo que había leído una frase, yo no sé si es de Maquiavelo, de alguien, de un intelectual mexicano que se llama Jesús Silva Herzog Márquez. La apunte ahora por aquí. Muy bonita, que dice lo siguiente. Es imposible ser al mismo tiempo un buen hombre y un buen príncipe. Quien quiere ganar el poder, sacrificará el cielo. Quien busque la salvación, sacrificará el poder. Esto para decir lo siguiente. Le tengo miedo a la competencia electoral. Le tengo miedo a lo que eso implica. No sé lo que le aprecia a la campaña. La campaña, la tradición a sí mismo, ¿no? Y el mismo hecho de gobernar, ¿no? Lo veo bien político, doctor. No, no sé, no sé. Yo, en este momento... Pero yo lo veo candidato. Yo lo veo candidato. No, no, en este momento... Yo veo candidato. Yo voy a decir lo siguiente. Yo, mientras no salga de este tema de mi enfermedad y no me recupere, yo no quiero lanzarme a nada. Yo había dicho que yo quería aportar desde otro ámbito, mucho más estrecho, dedicarme a un tema que yo pueda controlar, volver a la academia, escribir estos libritos, que en el fondo yo hago como de notario de mi biblioteca. Tampoco tienen muchas pretensiones. Es simplemente compartir las lecturas. Antes de meterme... Compartir ciertas reflexiones. Pero voy a ser claro, no me veo en la política electoral. Yo lo veo. Yo también. Está esa falta de liderazgo de la que estamos hablando y uno, en el fondo, pues lo terminan lanzando, pero no me veo, no me veo, no me veo. Bueno, siquiera tenemos las palabras. Es el nuevo libro. Se me está yendo una pregunta que no quiero que se me vaya. ¿Usted es chileno, entonces? Yo nací en Santiago de Chile. ¿Soy colombiano? ¿O le damos la nacionalidad? No, 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 no soy colombiano, soy colombiano, tengo cédula colombiana y creo que soy colombiano de nacimiento porque si uno ha vivido en Colombia y sus padres son colombianos, se considera colombiano de nacimiento. ¿Pero también es chileno? Tengo nacionalidad chilena que la saqué hace algunos años por una conveniencia personal, ¿no? ¿Y le tocaría renunciar en caso tal? No sé, nunca ha explorado una averiguación. Siquiera tenemos las palabras, es el libro que va a lanzar ahora la feria del libro. Cuando estaba el ministro de salud, en el momento más crítico, la gente seguramente busca en Google y encontraba esto, ¿no? Decían, este ni siquiera es colombiano y viene aquí a decirnos una cosa y la otra, paquete chileno, decían por ahí, una y otra vez, pero bueno. ¿Cuándo lanza este libro? ¿Cuándo sale? Este libro creo que va a salir la primera semana de la feria del libro, no estoy seguro, pero la fecha que ha mencionado la editorial es el 27 de abril, que es un sábado. Creo que la feria comienza el jueves de esa semana, sería durante la primera semana, el 25, entonces sería durante esa semana, el jueves es 25, sería dos días después. Entonces usted hace conversatorio el sábado, ¡ay qué maravilla! Sí, todavía no sé quién lo va a lanzar, sería un conversatorio. Esto es Planeta, ¿no? Eso lo saca, un sello de Planeta que se llama Ariel. ¿Y de qué se trata este libro? Hay un escritor que me gusta mucho a mí que se llama Joseph Brodsky, no se conoce mucho, fue premio Nobel de Literatura ruso, pero hizo su carrera como ensayista en los Estados Unidos, salió exiliado, crítico del totalitarismo soviético, personaje de la Guerra Fría, pero muy interesante. Y hay un texto al que yo revisito una y otra vez, es una carta que él escribió al primer presidente de Checoslovaquia, cuando todavía era un mismo país, que era un dramaturgo intelectual. Si el nombre, si el nombre o si la memoria no me falla, Black Cap Havel, y le dice en algún momento a usted, ¿por qué en vez de echar tanta carreta no nos comparte su biblioteca? Y esa es la introducción del libro, no es una forma de compartir algunas lecturas. Pero es lo que usted ha hecho con sus libros. Sí, en el fondo es lo que he hecho con mis libros. Todos los libros míos, cada capítulo terminaba con una recomendación de lecturas. Y ese era el final de cada capítulo. Hoy es siempre todavía que es tremendo. Hoy es siempre todavía que es testimonial. Cada capítulo, son ocho capítulos, termina con una serie de recomendaciones de lecturas. El otro libro, que es un libro poco más técnico, una reflexión sobre el cambio social, también termina con una recomendación de lecturas. Este no es que termine con una recomendación de lecturas, sino que cada capítulo es una reflexión sobre eso, sobre la literatura, sobre la literatura como forma de resistencia y salvación, sobre la importancia de las palabras. Y tal vez sobre una serie de autores que todos vivieron en el siglo XX. Probablemente Sándor Maray, está Joseph Brodsky, está Orwell, está Borges. Están dos autores que hoy son menos leídos. Uno que se llama Stanislav Lem, polaco, de ciencia ficción, Tina Kundera. Tiene a otro autor que me gusta mucho leer y que quiero revivir de alguna manera. Tiene su culto, pero no es tan conocido. Joaquín Machado de Asís, brasileño, siglo XIX, el que se inventó la ironía en esta parte del mundo. ¿Sí? Irónico, moderno, extremadamente actual. Yo leo por la noche, antes de acostarme. ¿Y siempre? Sí, también. Con todos esos avatares de la... También leo en aviones, leo desordenadamente, leo por ahí, antes de reuniones. Yo hago una cosa, Vanessa, que de pronto tú haces, que uno siempre tiene un libro a la mano. Sí, en la cartera. En la cartera, en la mochila, en la maleta. Así no se lo lea, pero lo tiene. Lo tiene, sí. ¿Y siempre ha leído, juicioso? Sí, desde bachillerato. ¿Cómo le enseña uno a los hijos a leer? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí sí me sigue pareciendo que igual haya internet, teléfono, fiestas, no fiestas, viajes, mundo, lo que sea. Lo de leer es algo que no sé qué, en esos días estábamos entrevistando a Ricardo Silva, ¿no? Y Ricardo me decía que lo comparto plenamente. Cuando usted lee el mundo lo entiende distinto y punto. O sea, desde ahora hasta Cervantes, es distinto y punto. Yo sí creo, yo sí creo que la lectura es una forma también de vivir, ¿no? Y que el mundo sin leer es un mundo incompleto. Pero si noto... Pero uno puede no darse cuenta. Si noto que hoy en día es más difícil. Claro. Y que la palabra escrita está perdiendo vigencia. ¿Cómo le enseña uno a los hijos a leer? Yo tengo dos hijos. Mi hija mayor, Mariana, lee más. Fue una lucha. Tomás, muy vermal, muy de lo que encuentra por ahí. Diestro con el lenguaje. O sea, conoce más palabras de las que yo sabía a su edad. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 años, pero difícil que lea. ¿Y entonces de dónde saca ese vocabulario? De YouTube. ¿En serio? O yo no sé si oyendo también conversaciones aquí y allá. Bueno, me quiero meter en el glifosato. ¿Qué es lo que hace el glifosato en el cuerpo? ¿Por qué es que usted se dio esa pela por el no glifosato? Y de la noche a la mañana le dicen a uno, sí, glifosato. La verdad que es tan sorprendente porque encuentra a unos países como Ecuador, como Perú, como Afganistán, que se da esa pelea tan tremenda por la lucha contra las drogas, pero hay como una política de Estado que rige sobre el uso o no uso de algo tan serio como el glifosato. ¿Por qué en Colombia cambiamos? ¿Cambia el gobierno? Entonces ahora el glifosato no hace nada. ¿Hace o no hace? Yo creo que sí y voy a tratar de responder dos preguntas, Vanessa. Tal vez la crítica más grande que me han hecho a mí con el tema del glifosato es la siguiente. Tienen en parte razón. ¿Por qué el glifosato, dicen algunos, es tan malo para la salud cuando combate los cultivos de uso ilícito, pero resulta ser no tan malo para la salud cuando se usa, por ejemplo, en cultivos agroindustriales? ¿Se usa? Sí, se usa y se usa en buena parte del mundo. Colombia era el único país del mundo que lo usaba como política antidrogas. Hago un pequeño paréntesis. Yo estuve en Perú hace dos semanas antes del debate del glifosato, fue un miércoles. Yo estuve lunes y martes en Perú y estábamos en una reunión con el director de la Agencia de Control de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo en Perú, que se llama De Vida. Y levanté la mano en medio de la reunión y le dije, ¿ustedes usan agentes químicos para el control de cultivos de uso ilícito? Y el tipo me dice, no se puede usar aquí. Es un tema que ni siquiera se puede tocar con la comunidad. ¿Por qué? Porque lo consideran que el Estado no puede dañar la salud de la población. Hay un decreto firmado por, ¿sabe quién? Alberto Fujimori, del año 2000, que prohíbe de manera explícita en Perú el uso del glifosato o cualquier otro agente químico. ¿Qué frase? El Estado no puede dañar la salud de sus habitantes. Colombia tiene una ley estatutaria en salud, que es la ley 1751. Tiene un artículo que yo traje a cuento en la discusión en la Corte Constitucional, que dice, el Estado no puede afectar directamente la salud de la población. Entonces voy a responder la pregunta. Cuando uno tiene cinco cosas sobre la mesa. La primera, muchos estudios diciendo el glifosato está asociado con algunos tipos de cáncer, con enfermedades dermatológicas, con enfermedades respiratorias, con abortos espontáneos y otras cosas. Ahí están los estudios. Todo el conocimiento es contingente. Ningún estudio va a ser definitivo. Pero hay lecturas de la totalidad de la evidencia que muestran que puede ser dañino para la salud. Eso es lo primero. Segundo, aquí el que hace el daño es el Estado. Tercero, a diferencia de los cultivos agroindustriales, la población afectada no puede gestionar el riesgo. Una cosa es la persona que está trabajando en el cultivo agroindustrial. Hay unas normas de seguridad laboral y salud laboral. Y usted se pone unos guantes, pone una marcarilla. Aquí es una población inerme en un sentido literal. No puede ser una violeta que le cae a uno encima bañándole. Exacto, no puede gestionar el riesgo. Tercer factor. Cuarto, se trata de población vulnerable. Y quinto, toda la evidencia muestra también que es una política contra las drogas ineficaz. Es que, por ejemplo, para erradicar una hectárea de manera definitiva hay que fumigar 30. Entonces, cuando uno hace 1, 2, 3, 4, 5, y si quieren lo vuelvo y lo repito, puede dañar la salud. El Estado hace el daño. La población no gestiona el riesgo. Es ineficaz como política antidrogas. Y se trata de una población vulnerable. Yo creo que en este caso aplica el principio de precaución. ¿Cuánto vale fumigar una hectárea con glifosato? Hubo una discusión en la Corte Constitucional que fue semántica. Yo mencioné una cifra que no es cuánto vale fumigarla, sino el dato más importante. Es cuánto vale erradicarla de manera definitiva. ¿Pero eso es manual? No, con la aspersión aérea. Y es que uno tiene que pasar muchas veces porque viene la famosa resiembra. Erradicarla de manera definitiva con glifosato puede valer entre 100 y 200 millones de pesos. O sea, esta es una política que no es costo efectiva. Que es muy costosa y como mecanismo de política antidrogas no funciona bien. Pues en ese debate al ministro de Defensa le preguntó Alejandro Linares. Yo estaba, yo estaba ahí en la Corte. Y él dijo que dos millones de pesos. Porque yo no sé en qué estaba pensando. Después viene la respuesta de una funcionaria de presidencia que dijo 70 y pico. Pero vale 200. Erradicarla de manera definitiva. ¿Y las consecuencias para esa tierra? Hay consecuencias ambientales. Y hay otra que hay que tener en cuenta. Consecuencias sobre la salud financiera de los hogares que habitan en estas zonas. Claro, la salud pública. Hay otra. Yo publiqué un libro sobre esto antes de ser ministro. Sobre política antidroga en Colombia con Daniel Mejía que fue secretario de Seguridad de Bogotá. Que mostraba también cómo las aspersiones aéreas acababan con la confianza en el Estado. Y generaban un cúmulo de problemas sociales. En el fondo, yo tuve un viaje. Yo voy a decir algo obvio. Volamos con el presidente Santos a un municipio que yo no conocía. Olaya Herrera en el departamento de Nariño. Llegamos a Tumaco, un helicóptero. Selva. Tupida. Y la primera pregunta que uno tiene es cómo va a ser la inserción de un municipio como esto, de los habitantes en la economía global. Y uno dice, pues la coca va a estar ahí. En el fondo aquí hay un problema de naturaleza económica. Que no lo va a resolver el glifosato. ¿Pero cómo? ¿Por qué el gobierno? Y uno quiere un Estado diferente. Que la presencia del Estado más visible no sea una avioneta tirando veneno. Sí, de acuerdo. Yo creo que el país ya tiene que pasar esa parte. Una cosa de educación, de oportunidades, de presencia del Estado. Y de generación de oportunidades, de generación de algunos temas de desarrollo alternativo. Pero ¿por qué el gobierno? Y hacer una inserción que no es fácil. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero una inserción distinta a la economía global, que no sean los cultivos de uso ilícito. Pero mire, todo eso suena el mundo ideal. Pero la verdad es que el gobierno que usted dejó del presidente Santos, dejó 170 mil hectáreas de coca sembradas. Hoy en día, según las Naciones Unidas, hay 170 mil hectáreas de coca. ¿Qué hace entonces el país con eso? No me conteste ya que voy a ir a un break. Y ya volvemos. 8.32. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo como con esfuerzo y dedicación, mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede. Cambiar. Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La tricolor se renueva. Y nosotros seguiremos siendo la voz del gol en todos sus partidos. Japón-Colombia. Este viernes desde las cinco de la mañana. Los partidos de preparación los vives por el gol caracol. Canal oficial de nuestra selección. ¿Qué tal una deliciosa torta, unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones? Y es rico alimento. Suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Hoy en Blu Radio. Esta noche en Agenda en Tacones les voy a contar una noticia que les va a dejar plop. Imagínense ustedes que un tribunal italiano absorbió un acusado de violación porque dijo que la mujer era fea y demasiado masculina. ¿De qué vamos de Manutopia hoy? Vamos a hablar de canciones que son gustos culposos. Esas canciones que uno dice, Dios mío, ¿por qué me las sé? Y la termino cantando a grito herido. Alex, ¿qué tienes? Bueno, pues yo les tengo aún más malas noticias de Michael Jackson. No, es increíble. Es increíble que todavía nos sorprendamos con todo lo que hay. ¿En serio? En serio. Bueno, entonces ya saben, yo no me quiero perder. Agenda en Tacones a las 9 de la noche. Ah, no, yo tampoco. Recomiendo a ustedes que tampoco se pierdan. Agenda en Tacones. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Sin censura. Por Blu Radio y Blu Radio punto com. La nueva alternativa. Hoy en Blu Radio. Hola, yo soy Lina Cantillo y esta noche en el Día del Hombre en Blu Radio a las 10 de la noche vamos a hablar de hombres. Del diseño, de la moda de hombre, de este gran universo masculino. La Blu, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blu Radio y Blu Radio punto com. La nueva alternativa. 8.35. ¿Qué hacemos con la coca en Colombia, doctor Alejandro Gaviria? Nadie tiene la respuesta. Lo único que yo puedo decir con base en las investigaciones, con base en estudios, con base en lo que yo estudié, en lo que yo investigué y en lo que se sigue investigando, es que el glifosato no va a resolver ese problema. ¿Qué lo resuelve? Lo resuelve trabajar con las comunidades. Lo único que lo va a resolver es crear alternativas económicas en la periferia de Colombia. ¿O sea que el señor en vez de sembrar coca quiera sembrar papa? Otra cosa. O tenga una actividad económica, que sea el turismo ecológico. ¿Pero cómo cambiar el chip de la gente? Porque, por ejemplo, el programa de sustitución de cultivos ha sido un fracaso. No ha sido un fracaso. Se sustituyeron casi 37.000 hectáreas. La cifra, que ha sido criticada por algunos especialistas, es que en esos cultivos sustituidos, la resiembra fue menor al 1%. Yo voy a decir lo siguiente como economista. No sé si este argumento se va a entender. Pero es el siguiente. La cadena de la coca tiene su eslabón más débil en los campesinos. ¿Qué es el glifosato? Es como si fuera una plaga en la mata de coca. Y esa plaga hace que le cueste un poquito más a los campesinos. Supongamos que el glifosato hace que los costos de producción de la hoja, que es ese insumo, aumenten 50%. Porque tiene que haber un poquito más de resiembra y tiene que haber un cuidado de los cultivos distintos. ¿Qué hacen el narcotraficante? Como eso le cuesta tan poquito en esa cadena, pues le paga 50% más y no pasa absolutamente nada. El glifosato no es una herramienta eficaz hoy en día en Colombia para los cultivos de uso lícito. Cuando se fumigó por allá a finales de la década pasada, crecieron los cultivos de coca igualmente. Hay otros factores recientes como la devaluación del peso. Hay que reconocer también que hay una expectativa de una retribución por hectárea erradicada en el contexto de las negociaciones de La Habana que llevó a un aumento de los cultivos de uso ilícito. Hay un tema también de organizaciones criminales que se mueven entre la minería ilegal y los cultivos de coca según la rentabilidad relativa de estos dos sectores. Que además son unas economías dificilísimas de combatir. Muy difíciles de combatir, muy complejas. Sí, y este es un país... También hay una cosa, Vanessa. De un tamaño... Todos quienes han estudiado este tema han planteado, pero que en Colombia no se ha entendido plenamente. Esa métrica de hectáreas sembradas de coca es una métrica equivocada. Porque en el fondo lo que necesitamos también es atacar los eslabones más fuertes de la cadena. Esto es destruir los laboratorios, los cristalizaderos, hacer mayor interdicción, perseguir los precursores químicos y demás. Hubo, ministro, y esto es una pregunta que nos llega en las redes, en la época suya, un episodio con esta niña Laura Aguavara. Camila. Camila Aguavara. Que ella termina muriendo, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó allí, digamos? Hoy en día, cuando usted ya, con la calma del tiempo, cuando mira hacia el pasado, ¿cómo ve ese episodio? Yo cuento esa historia en el libro. ¿En este? No, en el libro anterior, en el anterior de hoy, siempre todavía porque el tema de Camila plantea de manera descarnada y compleja los dilemas éticos de la salud, lo que todos los economistas de la salud llaman ese dilema entre las víctimas visibles y las víctimas invisibles. Lo que estaba en juego en ese momento era un cambio muy grande en la forma como opera el sistema de salud porque era que la red que atiende a los colombianos incluyera hospitales en el exterior. Y era un precedente. Tratamientos que se pueden hacer en Colombia, porque se podía hacer en Colombia el tratamiento, además estaba incluido en el plan de beneficios. Esto debe ser un tratamiento accesible para todos los colombianos. Se pudiera prestar en el exterior. ¿Y a ella no le funcionó, a Camila, el tratamiento acá? Camila había tenido problemas con el tratamiento aquí. La Fundación Sánitas le pagó un tratamiento en Estados Unidos. El tratamiento funcionó bien hasta cierto momento y tenía que hacerse un trasplante de médula. Ella quiso que el trasplante de médula se lo hicieran en Estados Unidos, pero el trasplante de médula se podía hacer de igual manera en Colombia. Hubo una primera tutela y lo que hizo el Ministerio de Salud fue llamarle la atención al juez y decir, cuidado, y el juez entendió ese tema. Esto involucra un dilema ético casi kantiano, porque lo que se hizo para Camila tendría que hacerse entonces para todos los colombianos. Claro, era un presidente. Y eso llevaría a la quiebra del sistema de salud de Colombia. ¿Y usted hoy en día, cuando ve ese episodio, se arrepiente a alguna de las decisiones? Yo digo lo siguiente, lo que yo digo en el libro, no, de las decisiones no me arrepiento. Y yo creo que cualquier ministro de salud tomaría exactamente la misma decisión. Además, esta decisión no fue una decisión caprichosa. La Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología estuvo de acuerdo. Dijo, el tratamiento tiene que hacerse en Colombia. O sea, todas las sociedades científicas, todos los médicos, todos los bioeticistas estuvieron de acuerdo. ¿De qué me arrepiento yo, Vanessa? Ese debate en redes en su momento fue muy complejo. Yo no participé activamente, pero tal vez hubo un poco de falta de empatía. ¿Suya? O del ministerio, o mía pudo haber sido también. Entonces, yo del fondo no me arrepiento. ¿Cómo de haber explicado más, tal vez? Haber dicho a que hay una persona sufriendo, y uno tiene que mantener esa doble condición. La empatía, pero también mirar estos temas desde la perspectiva adecuada. Que la perspectiva bioética, esto es pensando en la salud de todos. En la salud, en la salud hay un choque de principios, un debate ético muy complejo, entre dos visiones éticas del mundo. El derecho fundamental a la salud está pensado en el individuo, pero los recursos son finitos y tienen que pensarse desde la comunidad. Hay un conflicto insalvable, trágico, como en ese ensayo de Milán Kundera que yo tengo por ahí en el libro, entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y esto tenía que resolverse como se resolvió. Yo he hablado con muchos ministros de salud, incluso tuve una conversación sobre este tema con el ministro de salud de Noruega en algún momento, y él dijo, yo haría exactamente lo mismo. En las redes sociales hay mucha agresividad, todavía me siguen diciendo, usted la mató. No, es que se lo sacó a colación porque lo escribieron hoy, acá pues le doy la palabra a los oyentes. No tiene sentido, yo entiendo las sensibilidades, entiendo que estos son temas muy complejos. Dígame una cosa, ¿el servicio público lo blinda a uno mucho, lo endurece a uno? Hay una parte en el libro de las cartas que entrega Carlos Pizarro, que le escribe a Miriam Rodríguez y que publica María José Pizarro en algún momento, donde él dice que le aterraba de la vida y de la guerra, que lo estaba endureciendo mucho. Y siempre me quedo con esa imagen, como de un hombre súper sensible, con una capacidad de entender el mundo de cierta forma, pues con una grandeza, ¿no? Pero que el mundo alrededor los endurece. ¿Le pasó a usted un poco eso en el ministerio? ¿Sabe, Vanessa, que pensando la obra nadie me había hecho esa pregunta? Yo creo que no. Yo creo que incluso podría hacer lo contrario. Claro que yo tuve un tema complejo, porque yo fui paciente al mismo tiempo y pude hablar con mucha gente. Y yo hoy soy una persona más sensible de la que era cuando entré al ministerio, producto un poco de esa doble condición paradójica, si se quiere, irónica, de ministro y paciente. Uno conoce mucha gente. ¿Dónde se tiene que blindar uno? Con la crítica. Uno no puede gobernar pendiente de las redes sociales, del Twitter, del tema aquí. Entonces uno tiene que aislarse un poquito de las opiniones de todos los días. No del todo, pero un poco. Pero esa imagen del burócrata a espaldas de la gente, yo creo que me estoy juzgando. Durante sus... No es fácil uno hacer juicio sobre sí mismo, porque yo no creo que haya sido así. Doctor Gaviria, durante sus seis años de ministerio de salud, me imagino que fueron muchas esas llamadas de familiares, amigos, conocidos, pidiendo ayuda por una cita médica, por unos medicamentos, por una ambulancia, por una cama en un hospital. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionarle esos problemas a la gente? Ahí había otro dilema. El dilema de las redes sociales cuando había casos específicos. Debe el ministro de salud gestionar esos casos. Dilema ético también. Muchos eran exagerados. Yo llegué a recibir llamadas de gente que no había llegado al hospital y me decían... Necesito una cama. Necesito una cama. Y yo dije, no ha llegado. Esperemos un poco que llegue a ver qué pasa. ¿El sistema de salud de Colombia es bueno? El sistema de salud de Colombia, las mediciones, no lo digo yo, es aceptable. Lo que pasa es que el sistema de salud de Colombia es disparejo. Un afiliado a una UNPS aquí en la ciudad de Bogotá, lo voy a hablar con nombre propio, una caja de compensación que es compensar, está en uno de los mejores sistemas de salud de América Latina. Un afiliado a una mala EPS no lo está. También lo puedo responder la pregunta de esta manera. ¿Y por qué si hay malas EPS siguieron existiendo después de su administración? Porque ese proceso de depuración es muy complejo. Yo puedo hacer una lista muy grande de la que me tocó liquidar a mí. Desde Caprecon, Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, una lista grandísima. ¿Y en SaludCop de pronto faltó intervención? En SaludCop se liquidó. Era imposible porque estábamos liquidando Caprecon y SaludCop al mismo tiempo distribuirlas a las otras EPS. Vino ese tema tan complejo de Medimas que no ha terminado. Pero eso no es fácil, ¿no? Esa depuración seguramente va a seguir. ¿En qué falla, digamos, cuál es el… cuando usted hace una lista hoy en día ya y dice, mire, el gran problema de la salud en Colombia es cuál? Tres problemas. Esto va a sonar un poco técnico, pero son tres problemas. El primer problema es que Colombia no ha llegado a un acuerdo social coherente. Colombia tiene todavía un plan de beneficios que quiere ser infinito. Todos los países del mundo tienen límites razonables en nuestro sistema de salud. En Colombia existe una cosa que se llama el POS y el no POS. Esto es, Colombia no ha sido capaz de tomar una decisión razonable sobre cómo incorpora las nuevas tecnologías, cómo incorpora los medicamentos para las enfermedades raras, cómo hace con los servicios sociales complementarios, los pañales y demás. Eso lleva, y este es el primer problema, que el sistema de salud de Colombia gasta más de lo que tiene. Tiene un déficit estructural no resuelto. Pero cuando usted dice Colombia es el Ministerio de Salud. No, está la Corte Constitucional, están los jueces, están las tutelas, está un tema que no regula el sistema de salud. Por ejemplo, va un paciente enfermo de cáncer al médico. El médico acaba de llegar de un congreso médico. Y hay un medicamento que no tiene registro sanitario en nuestro país, en todo caso se lo puede prescribir. Le toca al INVIMA traerlo como un vital no disponible. Y eso amplía los beneficios y va llegando a un tema que el sistema de salud no tiene recursos suficientes para pagarlo por todo. Ahí me regañó una vez. Antes de que siga los medicamentos, porque también hay alguien que me está preguntando si es cierto que se reversó. Usted es una pelea durísima con las farmacéuticas. El Ministerio de Salud desmintió esa versión que dio por Twitter el expresidente Ernesto Samper. Creo que no se ha reversado. No, no se ha reversado. Sigue como usted la dejó. Sí, sigue vigente, tal cual. Y creo que el ministro ha sido enfático en que la va a fortalecer o va a continuar con la política. Sí, que fue una gran ganancia. Ese es el primer tema. El primer tema es un tema que gastamos más de lo que tenemos. El segundo es que la ley 100 del año 1993 es una delegación administrativa. Él entregó a las EPS una función que era una función del Estado y lo hizo sin regularlas adecuadamente. Ahí me tocó, por ejemplo, hacer unas medidas de habilitación financiera, habilitación técnica que no existían. Entonces era un problema regulatorio donde las EPS tienen mucha autonomía para decidir la red de prestación. Y ahí ha existido corrupción. Y el tercer tema, básicamente es un tema de la descentralización de la salud. Los hospitales públicos, muy autónomos, tema que no controla el ministerio. Un hospital público de tercer nivel es parecido a una licorera, es parecido a una lotería, es parecido a esas empresas públicas complejas de los territorios, donde también está instalada la corrupción. No puedo dejar de preguntarle. Y la falta de capacidades en muchas secretarías de salud. Entonces, falta de definición de los beneficios, un contrato social incoherente, problemas regulatorios asociados con la EPS y el problema de los hospitales públicos. Esos tres problemas no tienen una solución definitiva. Ni fácil. Y no la tienen en ninguna parte del mundo. Yo inventé una frase, resquicios de posibilismo. Uno dice, bueno, este lo puedo resolver, resolvamos este. Pero esto es una enfermedad crónica, no solamente en Colombia. Los sistemas de salud están irremediablemente quebrados en buena parte del mundo. Porque siempre las expectativas de la población van a superar las posibilidades fiscales y administrativas de los estados. Hay un tema que me inquieta y me preocupa un montón. No, no, ni tiene que ver con la atención a la población indígena, a la población afro vulnerable de zonas a las cuales no llega el estado. Esto es casi que una pregunta personal porque acabo de estar en Chocó haciendo un cubrimiento muy grande. Entonces uno encuentra que las comunidades indígenas le dicen hay ocho niños muertos por crisis de una u otra forma ligadas al abandono estatal. Que los niños no pueden salir de donde están porque además hay enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas en la zona de arriba a la derecha, en la frontera con Antioquia, en Río Sucio. Entonces sale el ministro y dice no, no son ocho, son dos. ¿De dónde sale? Es decir, cuando uno está en el Ministerio de Salud como usted, ¿cómo hace la medición de cuántos niños están enfermos en las zonas rurales de Colombia a donde el estado no llega si no han ido? ¿Esto es, digamos, qué tanta credibilidad tienen los líderes sociales ahí, las comunidades, los indígenas, la Defensoría del Pueblo que dicen no, es que se están muriendo los niños por esto y esto? Porque obviamente pues es que el ministerio no puede llegar a todo lado, debería. Colombia tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que le hace el Instituto Nacional de Salud que es más bueno de lo que la gente cree. Entonces hay algunas cifras que son las cifras del debate público que son relativamente buenas. usualmente cuando eso pasa, el Instituto Nacional de Salud llega primero y está allá y hacen una revisión de la comunidad y se conocen las cifras y se toman las medidas. Pero puede haber zonas tan remotas donde no llegan o no han llegado y son los líderes sociales los que tienen la información más veraz y más razonable. ¿Y se les cree? Pues hay que creerles a quién más. Yo no creo que la comunidad vaya a decir mentiras. Sí, de acuerdo. Pero es el tema de la presencia del Estado en todos los lugares del territorio. Estamos en 2019, llevamos 200 años, no es fácil, ni va a ser fácil. Doctor Gaviria, hablemos de cómo está hoy el país. ¿Volvió la polarización y este debate entre el péndulo nuevamente de la paz, la guerra, el sí y el no? ¿Cómo ha visto el gobierno del presidente Iván Duque? Nunca se ha ido, ¿no? Presidente Duque tenía un eslogan que me gustaba, que era el futuro es de todos. Pero el pasado no es de todos. El pasado es un pasado de división, de fracturas y yo creo que estamos volviendo a ese pasado. En estos días razonaba yo que en el fondo hay una política que exacerba esas divisiones, pero el país también tiene, socialmente, de manera muy profunda, casi que una discrepancia entre dos visiones éticas sobre el futuro, que tienen que ver con nuestro conflicto. Una visión entre comités la quisiera describir de la siguiente manera y es, no vamos a dar impunidad, no hay impunidad para cierto tipo de delitos. La otra es, yo estoy dispuesto a que ocurra cierta impunidad siempre y cuando vamos a tener menos víctimas en el futuro, no se repitan. Y están esas dos formas de entender nuestro pasado y construir nuestro futuro. ¿Cuál es la suya? Y ahí tenemos, la mía es la segunda. Por encima de los castigos de los, el debate de hoy era a propósito de las declaraciones de las violaciones, ¿no? Yo creo, y aquí voy a ser un poco más fuerte en mis opiniones, me parece que ese uso de los niños y de temas tan sensibles como las violaciones es una forma de hacer demagogia. ¿Es política? Yo sí creo, porque es poner el tema en el aspecto más sensible. Sí, porque nadie está de acuerdo con eso. No, que nadie está de acuerdo con eso. No, no, no. Pero entonces, ¿esa construcción de futuro implica impunidad? Algo de impunidad tiene que implicar, necesariamente. ¿Y usted cree que el presidente Duque se equivocó con las objeciones a la JEP? Ahora, hay otro tema que tampoco se ha tocado plenamente y es, pues, la justicia en Colombia implica impunidad, porque tenemos una justicia ineficiente. La comparación no es entre la JEP, el paradigma de la impunidad, y la gran justicia eficiente colombiana, donde la impunidad no ocurre. Bueno. Incluso alguien me dijo lo siguiente, de pronto la JEP, esa justicia restaurativa, distinta, es un modelo de cómo debería operar toda la justicia. Por ejemplo, en los temas de selección y priorización. Sí, que no, es que además no hay cárcel para tanta gente, literal. Priorizar en las cabezas, en quienes son los responsables primeros de estos crímenes de lesa humanidad. Pero los responsables primeros de esos crímenes de lesa humanidad están en el Congreso. Sí, eso es inquietante. Yo no puedo decir que eso sea fácil de digerir, no lo es para mí, pero en el fondo es una apuesta a un futuro distinto. ¿Qué le falta? Y hay, estos señores también han prometido que van a ir a la JEP, lo van a contar todo, y va a haber una especie de castigos, tal vez serán simbólicos, ¿no? A mí me hubiera gustado también, lo digo francamente, una secuencia distinta, que primero hubieran pasado por la JEP y después hubieran llegado al Congreso. Llegado al Congreso, sí era lo lógico, ¿no? Tal vez ahí hubo como un sinsabor que terminó causando esta cohesión tan tremenda que hay en el país. La semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada que ocurrió esta polémica en la Comisión de Víctimas del Congreso de la República y las declaraciones de Paloma a Valencia. Sí, contra Catatumbo. Yo hice un tuit, sin pensar, porque me había ocurrido hace un mes una cosa extraña. La Universidad de los Andes queda muy cerquita a una librería, la que me gusta ver que es la librería Lerner del Centro. Fui allá a ver libros y no pasa por ahí tiempo, da vueltas entre los anaqueles. ¿Eso así tan esplendorosa? Es esplendorosa, ¿no? ¿De cuántos pisos? ¿Con tres? Yo no sé, y hago un montón de libros y yo compro libros que no debería comprar porque tengo un montón de libros sin leer, pero bueno, esa es la relación con los libros. Salía de la librería y ahí estaba Pablo Catatumbo mirando las novedades. Y yo miré dos veces y dije, sí, sí, es Pablo Catatumbo. Y me acerqué a él. Él me reconoció seguramente como el exministro de salud. Le doy la mano y le dice, bueno, hay que seguir trabajando por la paz y por la institucionalidad del país. En el fondo me pareció distinto. No es esa imagen mejor que Pablo Catatumbo en la selva. Pero mientras el doctor Gaviria se encuentra con Pablo Catatumbo en una librería, estábamos en el episodio. Eso fue esa noche, esa noche. El país está en esos dos temas. Está en eso. Y me impresionó la agresividad de los correos y los mensajes que recibía ese tuit. Muchos incluso con alusiones sexuales. Sí, que ojalá lo violen a usted. A mí me dicen eso. Exacto. Bueno, pero subámosle un poquito el tono a la discusión, ¿no? Se me está acabando el tiempo. No quiero irme sin saber qué opina de las objeciones a la JEP que hace el presidente Duque. Porque la Corte Carolina, mañana la Corte Constitucional ha dicho que se va a pronunciar, ¿no? No, aún no hay un tema oficial. La Corte Constitucional acaba de sacar un trino, Vanessa, y dice que no ha registrado ponencia para resolver la petición de Alejandro Chacón, presidente de la Cámara de Representantes. Eso fue un trino de las 8 y 20 de la noche. Ah, bueno. Eso es lo último que tenemos. Lo último que tenemos. Me parece un debate irrelevante. Ese libro que mencionábamos ahora, es un libro que comienza mostrando cómo los ciudadanos del mundo están perdiendo la confianza en las democracias, las instituciones. Y en parte porque la política se nos vuelve esto, una especie de galimatías, unos debates jurídicos sin sentido que nada tienen que ver con las necesidades diarias de los ciudadanos. Entonces yo creo que esto, por lo menos, es una pérdida de tiempo. Y sobre todo, es como una desconexión con la realidad. Porque entonces uno va, no sé, a Yopal, a Casillas, a Quibdó, y ve que la gente está con unas necesidades tan profundas y tan serias. No deberíamos estar hablando más bien en cómo resolver las necesidades de la gente. Hablas del bococentrismo. Hace seis meses, yo tengo un amigo del historiador, Malcolm Deez, que ha examinado Colombia y me dice, de alguna forma no hemos podido trascender a los oidores de Santa Fe. La época de la colonia, los oidores de Santa Fe, donde unos señores abogados discutían estos temas que nada tenían que ver con las necesidades de la gente y creían que estaban gobernando un país, mientras en la periferia de Colombia las regiones multiplicaban necesidades. Ni siquiera en la periferia, aquí a dos horas. O aquí en Soacha. Mira lo que está pasando en Cauca, ¿no? Esto es la democracia como espectáculo. Esto es un tema que concita la atención de cierta opinión publicada del país, pero que nada tiene que ver con las necesidades de la gente. Esto es un debate que el país debió haberse ahorrado. Y construir sobre lo construido. Yo no sé, yo creo que el país tiene que pasar esa página. En el fondo, ¿cuántos son los guerrilleros de 10.000, 12.000? Hay 24 zonas. Hay 24 ETCRs en Colombia. 24. Cada uno tiene, bueno, el Frente 34 del Chocó se desmovilizó con 473. En Iconoso hay 250. Es decir, hoy en día hay 24 zonas. Coja las 24 personas más inteligentes de Colombia y póngale a cada uno a manejar esas zonas. Y el debate jurídico de más fondo para mí, Vanessa, es el debate también sobre el Estado. Un Estado que tiene que cumplir los compromisos. Así como el Estado no reniega la deuda externa, ¿qué tal que llegara un presidente y decir, no, es que ese contrato de deuda lo firmó el ministro de Hacienda anterior, yo lo voy a revisar? Paloma Valencia nos decía la semana pasada. O sea, si un ministro de Hacienda hace eso, yo voy a renegar. Ese proceso de Paloma es un gobierno, no el Estado. Pero imagínese, entonces yo voy a decirles a los señores acreedores por allá en Nueva York que yo no les voy a pagar la deuda externa porque eso es lo que... Porque usted no la adquirió. Eso es la locura, ¿no? Entonces cuando usted sea candidato presidente se compromete... Y una última pregunta de los tuiteros. No, no, no. Si quiera, tenemos las palabras. No le puede contar la historia de ese título que es muy bonita. Cuéntemela rápido, le queda un minuto. Yo iba por allá para Cartagena a una feria, no, para Cali a una feria del libro, ¿no? Y encontré que llamaban a un pasajero, llamaban a un pasajero, llegué a Cali, un señor tenía dos carteles y no aparecía otro pasajero desesperado y llegué al hotel de Cali. El organizador de la feria del libro dice, el otro pasajero que estaban esperando, que llamaron a la avionera Roberto Burgos Cantor, tiene una razón más que justificada para no estar aquí. Se murió esta semana. ¡Ay, ay! Y yo escribí una notica de eso en las redes sociales. Y el poeta Federico Díaz Granados me mandó otra notica diciéndome... Fue muy difícil para mí borrar a Roberto de mi WhatsApp. Las personas siguen viviendo en los carteles, hay ciertas coincidencias. Y termina el mensaje diciéndome, siquiera tenemos las palabras. Y el título es divino. Como consuelo. Sí. Como resistencia. Como protesta ante las inclemencias del mundo. Y de ahí viene el título. Y el tiempo, sí. Una última pregunta de los tuiteros es si le gustó la camiseta nueva de la Selección Colombia. ¿Usted es amante del fútbol, doctor? Eh, no me gustó tanto. No la voy a comprar. Pero se va a acostumbrar. No vale sino 300 mil. No, sabe que me parece este tema del... Ahora que estoy en los temas del medio ambiente, ¿no? Yo tengo las dos camisetas del Mundial de Fútbol que me compré las dos. La amarilla y las... ¿Pero la compré en Victorino o en Adidas? No, las compré... Una me la regalaron y otra la compré en Adidas. Carísimas, ¿no? Pues 300 mil. Cada una tiene 4 o 5 posturas. Esta es la época donde yo empiezo a pelear y hacerle fama a Victorino. Yo pensé que no iban a sacar una camiseta nueva. O sea, que para la Copa América seguían las camisetas del Mundial. Ese negocio, perdóname. Pero no hay derecho, ¿no? Pero además es que hace bulla en televisión porque esa ola uno está viendo... Si no le luce a James, ¿qué pueden esperar el resto de los mortales? Yo, por razones, un poco por no entrar en ese consumismo, pendejo, no la voy a comprar. Compré a la San Victorino. Bueno, a San Victorino, sí. Yo es que le compro a mis amigos de San Victorino todo. Yo soy medio piratongo también. Ahora Javier Hernández me regaña por hacerle publicidad a la piratería, pero... Yo también compro por ahí películas, por ahí... La del Oscar la compré por ahí en una gacha. Hay un tuitero que dice que Mauricio Meysaque, ¿por qué no le pregunté? Ya le pregunté que si se va a lanzar a la presidencia. Mauricio es querido, no lo conozco, me ha insistido mucho, dígale a Mauricio que tenemos que hablar. ¿Por qué dice que pregunte si no le va a preguntar? Perdón. Dígale a Mauricio que un abrazo y gracias por toda la confianza y la generosidad. Tuitero, no lo conozco personalmente, pero es generoso. ¿Los tuiteros lo quieren de presidente? Algunos. Los tuiteros son lo máximo, ¿no? Hay de todo. Yo los adoro. Sí, sí, es otro mundo, ¿no? ¿Qué le dijo que se cumple? Nos ha acercado... Me quedé con esa respuesta. Me dijo gracias y después me escribió al Twitter, me contestó, diciendo gracias. ¿Y alcanzó a ver qué libro compró? No, no alcanzé a ver, buena pregunta. ¿Qué le era Catatumbo? Ya no debe leer a Stalin y a Trotsky, o sea, una cosa más moderna, pues. No, yo creo que Stalin y Trotsky ya... Ya no. Pues Stalin fue un genocida, esperemos que... Sí, que no lo lea. No lo lea, no. Y a Trotsky, pues una víctima de Stalin. Trotsky y una víctima de Stalin. Está la novela tan bonita de Padura sobre... Ay, el hombre de los perros. El hombre que amaba a los perros, ¿no? Y hay otra... Yo me la encontré en una feria del libro de Bucaramanga que me firmó ese libro. Ahí lo tengo. ¿A Padura? Sí, a Padura, sí. El hombre que amaba a los perros. Y hay otra, que este sí es por la chismografía popular, que se llama Los amantes de Coyoacán, que es la historia de Frida Kahlo y de Trotsky, que supuestamente tuvieron un gran amorío. Ah, sí, eso no lo sabía yo. Bueno, ahí le cuentas el chisme. No sé si es cierto, pero el libro es maravilloso en todo caso. En todo caso, siquiera tenemos las palabras. Bueno, lo espero entonces aquí en abril, cuando lo lance, para que volvamos a hablar sobre el libro. Aquí estaré. Cuando me lo haya leído Justo. Aquí estaré feliz. Muchas gracias por todo. Saludes a los oyentes y a los tuiteros. Muchas gracias por todo. Me encanta tenerlo, doctor Gavir. Un abrazo grande. Muchas gracias. 9 y 3, a ustedes que tengan un muy feliz resto de martes. Martes. Esto es Mesa Blu. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y Blu Radio.com. Porque la verdad es de todos. 9 de la noche, 3 minutos. Ya hay reacciones a las propuestas del uribismo sobre un proyecto para establecer la doble instancia retroactiva en Colombia. ¿Qué alcance tendría la medida, Juan Esteban Silva? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues Blu Radio ha conocido y ha consultado a expertos sobre la propuesta del uribismo para que los colombianos que ya fueron condenados en única instancia reciban el beneficio de la segunda instancia. Fuentes consultadas por Blu Radio de la Corte Suprema nos han explicado que la medida, por ejemplo, no solamente beneficiaría, por ejemplo, al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, sino que además, según cifras de la Corte Suprema, hay entre el año 91 y el 2018, 245 altos funcionarios del Estado condenados en única instancia, 70 de ellos condenados por parapolítica, 10 o 12 por el proceso 8000, para un total de 255 o 257 en teoría, como Andrés Felipe Arias, que se verían beneficiados por esta propuesta del senador Álvaro Uribe, es decir, que juzgados en única instancia sean juzgados eventualmente en una segunda instancia, algo que mediante un proyecto de...